¡Buenos días! Bueno, pues hoy estamos haciendo así una limpia por la habitación Y nos hemos encontrado las cajas Bueno, nos hemos encontrado que están a la vista Pero hemos dicho, ¿y si os enseñamos a las cuchufletillas? Sí, nos enseña lo que hay dentro Enseña la tuya primero La mía es la que más cosas tiene, yo creo Ayuda a mamá, Marti, ayuda a mamá A ver, antes de nada empezar a decir que yo soy la típica que voy a cualquier sitio Y robo toallas O sea, siempre guardo cosas de recuerdo Entonces, robo las toallas Esto es de cuando me quedé embarazada de mí Porque lo de Martina lo tengo guardado en otra caja Donde tengo todas las cosas suyas de cuando nació O sea, las que más cariño tengo o las que más recuerdo me dan Esto nos regaló una cuchufletilla Que nos lo dibujó ella Marti Y es increíble como está dibujado Martina y ella Esto lo tendría que colgar en algún sitio Luego esto es lo de la agenda de embarazo Yo creo que esto sí que es de Martina Con sus test positivos De ovulación que los iba guardando Del mes que me quedé embarazada Y bueno, pues cosas que escribía Que con Martina, no sé, pero me dice como 50 test de embarazo Uy, en verdad Hay un montón, tío Es que me hacía Jonathan ¿Alguien hace? Sí Ya que es Peloton Ya que es Peloton Este es Mickey que está ahí Para empezar Está empezado pero no está acabado Esto es Sakura Sakura Cardcaftor No sé, las que seáis de mi época a lo mejor las conocéis No, no, tú ayudas a mamá Y estos me encantan Estos también los hizo Jonathan Que Jonathan es que dibuja Súper, súper bien Mira, se los reman Bueno, ese es el peor dibujo quizás Sí, pero este mira Mario y la princesa Sí Y un app Antes lo tenía colgado por toda mi habitación Por todo el armario Cuadrá hijo Pero novita está muy bien Este me encanta Este me encanta Este también está súper bien Y súper curado Tiene que son un montón Me encanta Y en el traje como veis Oh, este es precioso Mira, mira lo que me dibujó papá ¿Quién es, Marti? Nola ¿Yo, amor? Sí, ese está muy guay Este está súper guay Era Minnie Y esta me acuerdo donde me la dibujaste Sí, yo también Miki, Miki Ese fue el primero Este fue el primero que dibujaste Esponja Porque a su sobrina le encantaba Bob Esponja Y solo veíamos eso en su casa Y yo, yo, Esponja Otro Miki Otro Miki Pero retro Sí Ah, los Deedles Ah, digo, esos tenían un nombre Pero no me acuerdo Sí, me encanta Mira, Teyana y el sapo ¿Quién es el sapo? Sapo Es que... Qué bonitos eran, eh Y me encanta guardarlo ¿Has visto? Es... Una... Un año juntos ¡Suscríbete! Siempre tuyo, siempre el mío, siempre el nuestro Mira, 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 mirá Mira, tu estás juntos Eso siempre lo decíamos Y otra vez el... Y otra vez el... Miki con el panda Este también me encanta Este soy... Yo... A ver... Comiendo sandía Comiendo sandía en el barreño En un barreño Esta es una rosa que me regaló Del 2011 Ya tengo guardadita, aquí la seque Esto fue Esto fue Que Jonathan es su sobrina Es su ahijada Y yo me guardé esto porque se lo regalamos Un par de ellos, ¿te acuerdas? Yo no me acuerdo exactamente, pero puedes Como es su ahijada, pues le tiene que regalar Los huevos de pascua Martina, no cariño, que lo vas a romper Es Payjans, sí Lo tengo guardado yo Sí, sí, porque era mi pegada favorita chiquitito, es Payjans Y este es un día de cuando yo era Pequeña, pequeña, no sé, tendría 12 años No, menos, tal vez 9, 8 años Y aquí estoy bien en cena Que es un amigo mío de la infancia De cuando fui a Masella Y esto son venas De una noche romántica Que nos valieron muy caras Como que si invertimos en velas Esto es Porque yo lo tengo apuntado Bolsa, aniversario, primer año Y luego tengo un peine o un cepillo de niente Yo me lo llevo, pero no lo utilizo, ¿sabes? Recuerdo Gel, champú Esto y la porra es de una vez que me distroce de policía Eso te lo regaló también en ese espejo Sí Little princess Yo tengo guardado Esto es cuando estuvimos en Mallorca Sí, esto es lo partido No, eran unos cócteles sin alcohol Sin alcohol, zumos A ver qué hay dentro Ah, esas monedas Ostras ¿Tú tenías también? Yo tenía otras dos Nos encontramos y dijimos Gala, pues mira qué guay Estas son pulseras de los hoteles Para ir Sí, de cuando hemos ido a todo incluido y tal Pues siempre las guardábamos Ah, hay gente que guarda festivales Pues nosotros la de los hoteles Nosotros la de los hoteles Porque a festivales no hemos ido nunca Esto es de cuando cumplimos años que yo guardaba las velas Estas velas especialmente no se apagaban nunca Eran como soplaban Sí, eran de esas A ver, deja que voy a encenderla Estas sí No sé si seguirán funcionando Pero era de cuando me hiciste esto en mi cumpleaños Que como Jonathan, ya sabéis Es un capulli Y siempre he gastándome bromas A ver, no es por la vela Si no es Es que, vale, puede ser que sí No era por la vela Es que le una de humo en la habitación Sí Mira Es esa Y se volvió a encender Era esa Pero ya no funcionará Ah, digo, ¿ves? ¿Ves? Otra vez, otra vez Cumpleaños Feliz Sopla Muy bien Es que sería una de la habitación de humo Que flipas No, se está liando una de humo Que flipas, eh ¿Qué más hay por aquí? Más velas de cuando Hacemos nuestras citas románticas Es que me gustaba guardar todo Con chufletillas Ay, muy bonito Te amo porque me das Más de mil razones al día Para hacerlo Eres la mejor Toma ya Pasa un buen día Esa nota se la puse Cuando le regalé las seguritas De la bella y la bestia Que más bien tiene en su mesilla Ah, ¿me estás poniendo una multa? Lo mejor que he hecho en mi vida Esta es mi agenda del instituto Siempre ponía Tenía cosas tuyas Ahí me hacía Una foto nuestra Ah, mira qué páscara De la rinan Sí, Mallorca Estos platos Tienen mucha historia, eh Esto es un plato de un chino De un chino Donde te trae la cuenta La primera cámara acuática Antes de la que tenemos ahora Antes de la última que invertimos Fuerteventura Caleta de Fuste Esta es buena No, esta rosa era antes de otro color Hija, así que no creo que esté buena Mi agenda Examen de psicología Tema 3 La guía de cuando íbamos a ir a Nueva York Sí, porque eso es Muy largo Muy largo de concha Mira concha de cuando íbamos a la playa Esa ha sido una caja de recuerdos Con vuestras cosas Con vuestras cosas y vuestros blancos Mira qué bonita Es el amor de mi vida, te amo Uy, qué bonita Mira, mira vuestra Tú eres la minico Tú eres la minico Tú eres la minico La minico Tú eres la minico Las cosas son de cuando éramos novios Cuando yo vivía en casa de mis abuelos Y él en casa de su madre Sí Y ya cuando nos fuimos a ir junto La verdad es que no No cogíamos tantas cosas Claro No guardábamos tantas cosas de recuerdos A lo mejor cogíamos cosas para la casa Y para tenerlas de recuerdos O sea, íbamos a lo mejor a Mojaca Y comprábamos un índalo Y era de decoración Parte de la casa Mira el cuchublequillas Esto es una prueba que nos hicimos con Martina ¿Vale? Que se supone Que te decía si era niño o niña Sobre la semana 8 de embarazo Y me la hice cuando estaba de 10 semanas más o menos de embarazo ¿Y qué dijo? Y salía como rosa, ¿eh? Ahora está naranja Pero salía... Tenéis un vídeo en el canal en el que me lo hice Y salía rosa Y es un niño así que falló Tiene colita Pero lo hemos estado ocultando todo este tiempo Bueno, cuchublequillas Os lo queríamos enseñar A lo mejor os parece un poco coñazo Verán, nosotros nos hace mucha ilusión Abrir las cajitas estas de recuerdo Voy a abrirte la mía A mí me encantaría ver las vuestras Si pudiese Y bueno Martina, ¿me ayudas? Venga A lo mejor se hace un poco largo ¡Tatán! Estos son... ¡Ah! ¡Ay! ¿En serio tienes que enseñar eso? Que yo soy súper ridícula Esta es como era la habitación de Jonathan Cuando vivía con sus padres Cuando vivía con mi madre, ¿vale? Y ella me dibujó esto Y jugando a la Assassin's Creed Porque ella me regaló eso Juego a la Assassin's Creed Y esta es una foto De Tamara y mía Mira qué guapos Esto es una cajita Que es un corazón Y dentro hay calcitas Y hay imágenes nuestras La caja la pinté yo De Tamara y mía cuando éramos pequeños Uy, cuando éramos novios Ya Y dentro de esa caja iba bombones O algo así Y al lado hay algo opuesto Por detrás Mira, os leo una alaza Esta misma Estar contigo es como un sueño Del que no me quiero despertar Oh Cuando éramos jovencitos ¿Ves? Tamara decidía estirar las fotos Hacia abajo En vez de una esquina ¡Mira la canción! Tenemos cabezas Tiene huevos Mira Y al lado de la canción Tiene huevos ¿Esto es de un San Valentín? Sí Diploma la persona que más quiero Haber superado con matrícula de honor Las duras pruebas a las que han sometido A las que se le han sometido Aguantarme básicamente Abundancias, cualidades para hacerse que ver Ternura, comprensión, belleza, simpatía, fidelidad, paciencia Sobre todo belleza No, esa es la Sammy Esa es mi sobrina No, y es mi pinache La prima Sí, la prima Esto es unos jama beans De estos que me hizo Tamara Una estrella, una princesa, manca Y una rara Estas son fotos impresas De hace un montón de tiempo A este par que la vamos con Martina Pero esto... Pero esa no es Martina Esa es su sobrina ¿Sabes en qué se parece? Esto es... Me lo regaló en un cumpleaños ¿Sabes en qué se parece el día de hoy al de ayer? Y que siempre estás pensando en lo mismo Y un prerogativo que estará caducadísimo A ver, por supuesto Por supuesto Y como viste, no lo utilizo Y lo bueno de ti Es que no se te notan los años Feliz cumpleaños A mí siempre me encantaban este tipo de... De tarjetas de felicitación Bueno Esto es un álbum para nuestro primer Reyes Que me hizo Tamara Era así una vez La historia de Johnny y Thanos Y eran fotos nuestras Fotos y has dado algún testillo Y textos Mira esta fue nuestra primera foto Que hay del mundo mundial Fotos nuestras Mira como éramos 10 jóvenes Es que éramos súper raros Jonathan sobre todo ha cambiado mazo ¿Sonará? Madre mía Una reyes Hice un fotomatón Prácticamente aquí ya no os conocíais No me interese Bueno Esto es una bolsita de Martina Para el médico No, no me goz No me goz ¿No has ido al médico? No Esto es una bolsita del banco De cuatro años Jajajaja Y es que eso te da vida, eh Y es que es lo que nos íbamos a negocio Pero no nos fuimos Decidimos si nos ha ido juntos En vez de nos ha ido Esa es la historia resumida Tenemos que hacer el viaje pagado Y al final lo ponemos juntos Esto es un sobre lleno de cartitas En la que tengo algunos papeles Y lo puedo enseñar Mira, esta servilleta Aquí pintada por Tamara, ¿sabes? La guardo aquí para que no se rompa Esto es de cuando fuimos a ver Es que no sé si va a ver Pero fuimos a ver el Real Madrid Contra la Real Sociedad Se la regalé por un cumpleaños Por un reyes Reyes Sí, que ese mismo día jugaban Y nos fuimos Me regalaste la camisita del Madrid Y las he entrado Es un CD que me hizo Tamara No, 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 no ¿Cuándo llevamos un mes o dos? Un mes, yo creo, ¿no? Como si quita Cuando sabía editar bien No como ahora Y el trabajo de dibujo que me hizo tapar Está claro, pues Sí, precioso A mí me encanta ¿No? Sí, mira Este somos tú y yo En la montaña ¿A dónde vamos? A la montaña ¿No? Y los pájaros No ves lo de te amo Te cae mesas Estás sin tablero del mismo tiempo Ya casi siete años con dos, Cráez Yo te disfruté Ayyyyyy Casi no nos queda todo un poquito Nos queda toda la vida Llegaríamos hasta unos siete años Sí Ah, ¿qué crees? Que no nos vamos a ver A los siete años Te vas a divorciar antes de mí Yo te voy a matar ¿Por qué? Porque sí Yo te amo mucho Ya, por eso Mía se ha quedado frita Pobrecita Mientras que nosotros estábamos dando la chapa con las cajas Ella se ha quedado frita Y yo me acabo de duchar Cuchoflete Y yo no necesitaba, de verdad Y ahora que Martina estaba súper entretenida ahí Yendo a los dibús Y Mía se había dormido Hemos aprovechado y nos hemos duchado Hay que aprovechar estos ratitos Porque cuando eres madre Es difícil, ¿eh? O sea, parece que no, pero es difícil Es que parece que no Pero cuando eres madre Es difícil sacar tiempo para todo Entonces tienes que ir cogiendo huequitos Del día que te van dejando Para poderte duchar Para poderte hacer la manicura Para maquillarte Para lo que tú quieras, ¿no? Bueno, he bajado a comprar Ahora mismo vengo de ellos Se nos ha hecho un poquito tarde Pero me he duchado y tal Y ya se nos ha hecho las mil Le he mirado mal la hora Y pensaba que era menos tiempo Y resulta que ya son más de las dos Y todavía no hemos comido También os quería decir Que muchas de vosotras Me habéis puesto en los comentarios Que se me olvidó poner la foto del vlog del viernes Pero no Quiero ponerla el día Que subo otra diferente Ponerla para así no liarme Y no pasar como la última vez Así que la foto la he subido La tenéis ya del vlog del viernes La tendréis ya mismo puesta, ¿vale? Y era solo por eso, ¿vale? Porque si no me voy a liar Entre dar este, dar el otro Poner, pon, no No, me he hecho un lío Ya me hice un lío Y paso a hacerme mal líos Bueno, como se ha comentado Jonathan era bajado a comprar Mientras que yo doblaba ropa Y recogía un poquito las cosas que había por el medio Y mira Mira mi ayudanta Que está muy buena Mientras que mamá recogía, ¿verdad? Que le gusta mucho Su gimnasio Es que Martía no hacía nada de nada de caso A este tipo de cosas Enseguida quería que la cogieses Pero a Mía le flipa Toquetear todo Mirarlo Te gusta Y bueno, chocletillas Acabo de acabar de terminar De doblar una cesta de ropa enorme Y creo que me voy a poner ahora A poner una lavadora De Mía y Martina Porque la que había doblado La ropa que había doblado Era de Jonathan y Mía Está haciendo una tortilla, ¿no? Sí Aquí está el chef Johnny El chef Ransom Martina ¿Qué haces en el parque, gorda? Bueno, aquí ¿Con tus cosas? ¿Te he suelto? Sí ¿Segura? ¡Guau! Pues hemos bajado aquí al parque Porque hace un día espectacular Martina le encanta El columpio además Mamá ¿Qué brazo hace, hija? ¿Y tú de negro? Hace mucho calor Pensaba que hacía buen tiempo Pero que refrescaba O sea, que hacía como viento Pero no, que va ¿Te cojo de atrás? Guay, además estamos con las primas ¿Verdad, Martina? Mira, allí Allí están las primas, sí ¿Te ayudas a subirte? Sí ¿Con quién juegan, Mardi? A la comida Mío Estás jugando a la comida ¿Estás jugando con la prima? Sí, a la comida ¿A la comida? Yo quiero que me sirváis algo ¿Me servís una hamburguesa? No No hay hamburguesa ¿No hay hamburguesa hoy? Solo hay hamburguesa Solo hay helado ¿Helado? Sí Ah, vale Pues también un helado de... Tú de fruti, por favor De nocilla Hay de nocilla Ah, vale Ya no tengo avión No tengo más No tenemos más Vale ¿A qué lo quieres? ¿A qué lo quiero? Pues de nocilla Porque solo tienes de nocilla Ya ¿Y tú, Martina? ¿Qué tienes? Más Solo va a haber de camas Solo va a haber... Solo va a haber de... Gracias Mirad, está Jonathan Corriendo detrás de Martina Esa es su sobrina Bueno, ya nos vamos a despedir Ya nos vamos a despedir de sus sobrinas y tal Y nos vamos a ir a comprar Y nos vamos a comprar Bueno, ahí a cambiar una cosa que compré esta mañana No he llegado ¿No llegas? Martina Martina Estás un poco alborotada de las primas, ¿eh? ¿Te la ha pasado bien? A la mano, anda Loca Madre mía Ya tiene cuerdita para rato No, ya está muerta A ver, vamos a llegar a casa Y eso que venía de siesta, ¿eh? Que le ha costado un montón bajar por la siesta, ¿eh? Bueno, no salía un pollete Nada, Cari ¿Por qué no ha habido vídeo el domingo? Cuéntanoslo Ay, no ha habido vídeo porque... Porque es que no tenemos tiempo No hemos tenido nada de tiempo No hemos tenido tiempo Y... Nos ha sabido hasta mal, ¿eh? Sí, sí O sea, me sentía hasta mal Por no... No tener vídeo el domingo Aparte de que vamos a tener un reto Y eso muy chulo Claro, pero no hemos podido Pero es que aparte, o sea... Lo sentimos, ¿eh? Ayer vino mis tíos y tal También nos quedamos hasta tarde No podía editar Ha sido un follo, la verdad Lo siento un montón, mucho chulo Tía, pero bueno, el domingo que viene lo tendréis Bueno, decirte que tengo estos pelos porque... No he peinado ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago en! Entre el trote que te ha dado tu hija y tu sobrina ¿Está en el parque? Oye, no veo Ya empezamos Martina No puedo ¡Uh, que me caigo! Martina Toma, mamá la cámara Porque si no yo no puedo Ya está Ya está Ya está Está súper revolucionada, ¿eh? ¡Qué paciencia! ¡Adiós! 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 No sé qué ver Deciros que hoy va a haber cancioncita por los pelos Porque puse en Instagram que faltaban como 50 likes para tener 2.000 Falta 8 minutos, al final os dio una hora de margen Y habéis dado muchísimo más de 2.000 Y... Y nada, ¿sabes? Y bueno, como por Instagram me está diciendo Ah, no, que haya canción, juego, qué pena Pues va a haber canción porque dio una hora de margen Pero... No es en plan serio, ¿sabes? Es en plan de No la volveré a dar Simplemente porque Si yo quiero hacer A ver, Jonathan está un poco rayado Porque piensa que no gusta su sección Bueno, su sección no Que no le gusta esa tontería Y la verdad Me la ahorro Porque es un tiempo que invierto Pues mira, pues no lo invierto Y no pasaría nada Es que parece que no Pero se le pone por la noche a escribir Se pone ahí a ver si le rima Si no le rima Y dice pues que No le gusta No os gusta Porque como no llegáis a los likes Y él O sea, nos consideramos que 2.000 likes está bien Claro, porque normalmente Para toda la gente Claro Y no pasaría nada Por entreteneros y porque gusta No, no, no Si lo hago Ay Lo hago como un modo de participar con vosotras Y vosotros Y si Y si vosotros no queréis verlo Pues no os voy a obligar Faltaría más Martina Aunque lo mismo lo sigo haciendo Y no marco la... Voy a empezar a clavar con la señal Y nada más Pues aquí Con mis cosas Y... ¡Vala, guarda! ¡Qué gusto! ¡Qué guarra! Oye, me he hecho con el pelo Domina Ah, no, que nos llevamos No Oye, que no veo, Martina Dame el hombro, mamá Venga, llévame ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Dónde está papá? Mira, aquí, aquí no veo Aquí, si me ponen la mano ahí no veo ¿Dónde está papá? ¡Aquí! ¡Ah, estoy aquí! Pero hoy vais a tener Una mordidita ¿Una mordidita? Venga Una mordidita, dale Dale No, no la tengo que ir a Luego la escribo Dale, pequeño No digo que una mordidita ¡Dale! ¿Dale? No Martina, mordidita, mordidita Martina, Martina ¿A ver cómo es? Así, Martina Una mordidita, dale ¿Cómo es? Una mosisita Una mosisita Nos escribiste que hiciéramos Bueno, la más votada El tap del reggaetón Es que yo no puedo hacer ese tap Porque no me gusta Y no conozco canciones de reggaetón Porque si consideramos reggaetón Reggaetón lento, despacito y tal Sí que oímos algo de reggaetón Joder, pero canción que me recuerde a alguien Ya Pero sí que es verdad que Aunque no lo parezca No somos mucho de oír un reggaetón Hombre, si es muy comercial así, muy sonado Pues lo oímos Porque lo ponen en la tele a todas horas Sí, al final se te acaba haciendo el oído, ¿no? Claro, al final Y es que no sé Yo no sé bailar bien Entonces es como Qué vergüenza, ¿no? Qué patético Porque es como Yo ahora sé que se le da mejor bailar Las cosas como son Porque sabe mover muy bien la caderilla y eso Una caderita Pero yo es que soy súper ¿Sabes? No sé Soy súper robótica No sé No tengo No tengo mis caderas O sea O sea, no Caderita 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 ¿Qué dice Martina? Caderita Caderita Y vamos a descambiar una cosa que yo compré esta mañana Mirad ¿Qué ha perdido, hija? En el parque ha debido de ser Un pendiente Así que lo que vamos a hacer es Está un poquito así Está un poquito Está un poquito así porque he visto un cepillo de dientes de princesas Como cepillo de dientes de Rapunzel Es absurdo No, pero Rapunzel está en el cartón Pero luego del cepillo de dientes no ha aparecido Rapunzel No, se lo intenta Y lo quería Y le hemos dicho que no Que no, que tiene uno en casa Que tiene uno en casa y está bien y está nuevo Y además es que no sabéis La traía que da Con que una vez que se la Espera, espera Que está hablando papá Se quiere cepillar los dientes cada dos por tres Cada cinco minutos O sea que está muy bien Que la niña tiene una higiene bucal Buenísima Pero Joder Sale Mira, sale Se ha ganado la nariz Con una uña Con una uña ahí Sin pendiente Sin pendiente Que ha ido a la guerra Lo que vamos a hacer es que como Mía tiene los mismos pendientes que Martina Que se los trajeron los reyes magos Pues mientras de improviso Bueno, no Mientras no Le vamos a dar los pendientes de Mía A Martina Y ya A Mía le compraremos otros Sí, a Mía cuando vayamos a Tous Le compraremos los mismos otra vez ¿Dónde está? ¿Aquí? El otro ¿Dónde está? ¿Quién te la ha quitado? Se te ha caído Se te ha caído Se te ha caído Se te ha caído, princesa Y Mía se acaba de despertar Y va ahí Con sus blancos y sus cosas Ya sabes Martina está súper rayada Con que le pongamos los pendientes Mira Hola Mira, estos son los que teníamos para Mía Que son iguales que los que tiene Martina Y esos vamos a poner Y ya te han robado los pendientes Tienes que tener un montón de cuidado con estos Que son nuevos Sí, sí Si estos no se les debería de ir Es que se ha tenido que meter un tirón bueno Para que se les vaya Porque esas tuercas Y esto lo guardamos de recuerdo ¿Vale? ¿Me pones este mío? Sí, sí Ahora te lo pongo Y pones esto Ahí te habrá hecho el Madrid Ya está Ya está Mírate Mírate que bien te quedan A ver ¿Te enseñan algo? Y mirad Cuchufletillas mis pendientes nuevos Que chulos son Así de estrellitas Que van por Por toda la oreja Pero es un solo pendiente O sea, no son varios pendientes ¿Veis? Son súper chulos A ver, ¿pongo yo? A ver Y son de plata Sí, ponte los de aquí Toma Me los mandaron de la web de Chulucanas Que lo pondré en la cajita de información Por si os interesa Aunque ya os lo enseñé en el haul Pues que son súper bonitos Y son los mismos que me mandaron Los de la inicial de la M Y son súper bonitos De muy buena calidad Y me dejaron un descuento para vosotras Por si os interesaba Que... De un 20% Que está muy bien Y bueno, pues si tenéis que hacer un regalo O os queréis dar un caprichillo Pues es claris20 El código de descuento Lo dejaré en la cajita de información Por si os interesa Pero ya os lo enseñé en el haul del sábado No sé ni cómo ponerse el pendiente Si yo tengo agujeros Pues ve Bueno, pues sí Ya me he puesto un pendiente Voy a hacer ganador de Instagram Deciros como os he dicho antes Que la foto la voy a publicar ahora Que la estáis viendo el domingo La foto del vlog del viernes Pero es porque si no Luego me lío y pasa como aquella vez Y prefiero hacerlo así Tamara, cuando me digas No, quiero que digas al primero Pues la primera fue Carla Uchiha No Venga No, vale Espera que se enfoque Me he mandado de pronunciarlo, ¿no? Es Carla Uchiha Que, a ver Desde aquí un saludo Evidentemente la la sigo Pero Uchiha es de Naruto Es el... No sé si será por eso O de verdad será Uchiha Pero bueno Pues Carla Uchiha Desde aquí un saludito Te sigo Muchísimas gracias Por participar En el mejor sorteo que hay No es un sorteo Pero bueno Participáis Que es lo importante ¿Poco se habla del pendiente? Cuando yo tenía Pendiente de aro y... Y coletilla Y encima me llamaba Jonathan Así que... Lo tenías todo en esta barra Lo tenías todo Y este pendiente Es como muy check, ¿no? Mira, está Martina jugando A tirar a su muñeco Y a regañarle Porque se cae Ya verás Ya verás Se ha vuelto a caer Que te he dicho Que no te tires Que te vas a hacer daño Aquí Ahí Se ha hecho caca Sí Mira, no se caiga, ¿eh? Oye, el pis ¿Vale? Oye, ¿cuál va a dar el rodilla? Sí Mal Qué loquita estás, hija Se partió sola ¿Quién se va a dar un bañito? ¿Quién se va a dar un bañito? ¿Mía? Ves con muslitos Qué muslitos tiene mi bebé Mamá Mira lo que he encontrado ¿De dónde estaba? En su cama Cuando la he vestido Mira lo que he encontrado Bueno, ya se quedan los otros Bueno, ya se quedan los otros Bueno, cuchuatillas Hasta aquí el vídeo de hoy Porque ya se ha puesto a cena la niña Y la verdad es que tengo que editar el vlog de hoy Esta noche para que lo tengáis mañana Porque mañana por mañana tenemos que hacer un montón de cosas Y no me va a dar tiempo a tener listo el vlog Así que nada Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido mucho junto a nosotros Dale a like Suscribiros al canal para seguir viéndonos Y un beso gigante Llegó la hora Las seis y media Ya hay un vlog No te lo pierdas Que se ve al canal Pintando aquí Y que este sueño No tenga fin, 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 fin Una cuchupletilla Una cuchupletilla Una cuchupletilla Para la familia Una cuchupletilla Una cuchupletilla Una cuchupletilla Para la familia